Santa Cruz corre, compadre, vuelve, vuelve con más fuerza, con más ganas y comazo. Este año vamos a premiar a los tres primeros lugares con dinero en efectivo. Sí, bueno, esta carrera es la octava versión que se va a correr el día domingo 20 de octubre a las 7 de la mañana con dos distancias. 5 kilómetros y 10 kilómetros. Además tenemos dos categorías para correr que son en cada distancia, que son damas y varones sin límite de edad. Y además tenemos dos categorías, una para 10 kilómetros que es handbike y 5 kilómetros para silla de ruedas. ¿Todas las personas están invitadas a participar en este evento deportivo? Sí, por supuesto, este es un evento familiar que se caracteriza por tener las calles totalmente seguras, por la ayuda de la policía boliviana y además tenemos el auxilio médico para primeros auxilios. ¿Las personas se pueden inscribir en la página web inscrito.net barra Powerade? En este lugar va a poder realizar su pago, ya sea por QR, tarjeta de crédito u otro tipo de pago. ¿El costo de la carrera? El costo de la carrera es de 60 bolivianos, que es el kit vital que incluye un dorsal, un chip de cronometraje para poder ver su tiempo y además la foto suya en la llegada. Y además una medalla de finalizador, hidratación en el recorrido y en la llegada. Y tenemos el kit Powerade que cuesta 130 bolivianos, que consta de lo mismo que comenté antes, más esta polera de colección. Hagamos la invitación para que toda la familia de Santa Cruz pueda participar en este evento. Quedan todos invitados para poder correr en esta linda carrera. Santa Cruz corre con Powerade. Quedan todos invitados para poder correr en esta linda carrera.